¡Gracias! 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 Hallo, ek is Marina Stryro. Ek onthou baie goed in die begin van lockdown, het baie mense vir mekaar gesê oor hierdie tyd, dat dit die groot gelijkmaker is. Y así, me gustaría decir, que esta definitivamente no la gran igualdad. Porque nosotros no somos iguales. Y alguien otro ha dicho muy bien y dice, que tal vez que tal vez en que tal vez en que tal vez no en que tal vez en que tal vez. Pero, no, no, decidí que todo el mismo tipo. Y por eso no sé, lo que tal vez en 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 que. En esta época, en las últimas seis semanas, ha visto la gente cosas de lo que es realmente es. Sistema, estuos, personas en tu vida, relaciones. Es como la habilidad de lo que realmente sucedió, de manera en esta época, de que nos falle y nos distraer, para que nos parezca como lo que es realmente es. Para muchos de nosotros, esta época, es un conflicto sobre la vida. No tanto sobre la corona como el sol, sino sobre lo que se ha hecho en lo que se ha hecho en lo que se ha hecho en cada una de nuestras casas. En lo que se ha hecho en esta enfermedad de la enfermedad. Nos sabemos que Dios nos encontró en que Dios no está fuera de estas cosas en nuestra vida. Y por eso es una gran necesidad de nosotros mismos a la vida de Dios, y a la vida de Dios, y que Dios no está fuera de otras cosas en la vida, y a la vida de muchos de los momentos. Y a la vida de la vida de la gran necesidad, de grandes y más 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 de cosas en nuestro vida. Y a la vida de Gregoría, que nos 마�ra de gente als grandes cosas, que nos hagan como esterschuosppers, y a la vida de la vida, como valorarnos nosotras, y a la vida, y a la vida de nosotros. Y para nosotros lo más funcione, que nos podemos llegar a la vida, En eso es todo en el tiempo de gran cuesta de fuerza de la vida, de broosidad y una gran herencia. Y por eso me gustaría que, en realidad, que no sabemos exactamente cómo lo lo hace poco tiempo, 与te a este modo de vida de esta nueva manera de existencia, que nos las de una manera de seguridad y cuesta de la vida. Como en la noche type, y ver a la noche te apoye y ver a la noche y ver a la noche, o a te beber de café o zu las de gavias, o a la gente en la vida de growth, o a la luz, o a la mano, o a laLike, o a la vida, o a la luz, o a la tristeza como si te Eldrita, o a la vida, o a la tristeza. Es maga esta vez también una vez que nos lloramos por todo lo que nos lloramos, pero que nos lloramos por todo lo que nos lloramos, lo que nos lloramos en que nos lloramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.